En la ciudad de Nueva York se llevó a cabo un encuentro muy importante de empresarios en el que se celebró el 85 aniversario de la Sociedad Industrial Dominicana. Esta empresa que es liderada por la presidenta ejecutiva del grupo CIT, es la empresaria Ligia Bonetti. Eso fue un encuentro allá en Queens, en el Hotel Hyatt, Grand Hyatt, Hotel y Casino, próximo al aeropuerto Kennedy. Y fue para presentar 600 miembros que incluyen bienes que se fabrican en la República Dominicana. Había muchos empresarios. Y vamos allá a ese encuentro en donde había glamour, había todo lo que se llama un nutrido grupo de grandes empresarios. Un futuro que tenemos el deber de crear con espíritu de emprendedor, en medio de cualquier turbulencia global. Así, implementamos nosotros, desde el Grupo CID, nuestro modelo empresarial, fundamentado en nuestros valores, crecer, servir, proteger y compartir. Guiado siempre por nuestros pilares de la cultura organizacional, que es diferenciación, excelencia, pasión y entrega. Los invito a ver este video, que resumen imágenes de quiénes verdaderamente son. El Grupo CID, somos un grupo bancualista, con más de 5.300 colaboradores, 130 marcas, 17 certificados de calidad, 23 plantas de manufactura, 11 centros de distribución, 496 tortillas de distribución y ventas, más de 2.000 despeídos, 716 integrantes en nuestra fuerza de venta y más de 50.000 clientes directos, promoviendo la adaptabilidad, la flexibilidad y la innovación en todas nuestras acciones, siempre entregando lo mejor de nosotros. Este es nuestro libro, que con orgullo se lo cantamos a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Dominicano, es orgullo y pasión, hoy es el día dominicano, primer orgullo dominicano. Ligia, el último soy yo aquí, pero yo soy... Pero no, no, no por orden de importancia. Yo soy Jerónimo Show, mi programa es en un estilo de Billerman, así, de talk show, ¿no? Y pues nos encargamos del espectáculo, entretenimiento también aquí. Me gustaría saber en ese orden, como usted también mencionó que la cultura es parte del proyecto de la sociedad industrial dominicana, si para la comunidad habrá algún proyecto cultural que si ustedes se envolverán en esa misión. Sí, nosotros básicamente desde República Dominicana pues trabajamos todo lo que es el apoyo a la cultura. No solo la cultura, vamos a decir, de lo que puede ser las tradiciones, de lo que somos como dominicanos. Una cultura que está compuesta por la música, por el deporte, por todo tipo de manifestaciones, vamos a decir, de habilidades que nos caracterizan. Y nosotros siempre estamos en ese proceso de apoyar y de patrocinar a esos artistas que tienen ese gran potencial y que pueden venir a proyectarse en mercados internacionales. También hablamos del arte. En República Dominicana tenemos talentos enormes para no solo el arte, vamos a decir, pintado o el arte de escultura, tenemos también grandes diseñadores de ropa, Oscar de la Renta, nuestro gran ícono dominicano, pero igual allá hay otros. También tenemos un gran potencial a nivel arquitectónico con ingenieros y arquitectos que hacen esculturas y edificios de extrema escala internacional. Todo eso nosotros estamos a la disposición de seguir proyectando y de seguir colaborando con ellos para eso. Ustedes se han mantenido unidos y no han pasado a manos extranjeras. No, creemos que realmente el legado que nos dejó, en este caso mi abuelo, hace ya 85 años, tiene ese espíritu y como lo presenté en uno de mis primeros videos, ese espíritu de que llevar ese desarrollo a cada comunidad que nosotros tocamos, en la medida en que se mantiene 100% una empresa de patrimonio dominicano, nos arraiga a mantenernos ahí, a pasar por las buenas y las no tan buenas, a mirar los obstáculos como una oportunidad de crecer y sobre todo a proteger a nuestra gente. ¿Ya no están en Villahuana o sigue? No, estamos ahora mismo en el ensanche La Fe, pero fue donde todo empezó. Sí, ahí estaba yo, yo nací por ahí. Villahuana está un poquito más para atrás, nosotros estamos en el ensanche La Fe y la verdad que ahí seguimos, enfrente al cementerio de la Máximo Gómez, ahí están las principales fábricas, pero hemos expandido ya, ahí hay unas 11 o 12 fábricas, luego ya, como dije en mis palabras, tenemos ya 23 fábricas de manufactura y estamos en otras provincias, estamos en La Vega, estamos en Asua, estamos en Santiago, en La Romana, y en Nueva York ahora con nuestros productos. Muy felices de estar aquí y agradeciendo a toda la acogida que han tenido nuestros productos y los consumidores que viven aquí. Así que, gracias. Bienvenida y a sus órdenes, aquí estamos. Gracias, gracias. Gracias, encantado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!